Es que nos pongan en lugares, o sea, que haya un apoyo de parte de las plataformas, de parte de... Es verdad que hay mucha misoginia general, o sea, no solo está en las plataformas, pero son las plataformas, tele... Y no será más fácil plantearnos el por qué, cuál es el motivo de que la gente escuche más a los hombres que a las mujeres. Es que inclusive las propias mujeres escuchan más música de hombres que de mujeres. Me gustaría preguntarle a la propia Lola Índigo, y yo creo que es que incluso ella escucha más música de hombres que de mujeres. Pero ya dejando de lado los motivos, es que yo personalmente, si la mayoría de cantantes chicas hacen canciones tipo las de Shakira o las de Miley Cyrus... Pues la verdad es que prefiero escuchar canciones de tíos. Prefiero escuchar eso, porque es que no me siento identificada con el rol de mujer victimista y que solo se dedica a hacerle canciones a su ex. Entonces como no me identifico no escucho ese tipo de música. Y es que la mayoría de mujeres hacen canciones que hablan de sus ex o de los hombres o tal, entonces no me identifico. Tampoco creo que este sea el motivo principal de que la mayoría de gente no escuche música de mujeres. Porque es que yo creo que hay que distinguir entre épocas. La época de antes, de los 2000 por ejemplo, o de los 90, y la época que tenemos ahora. Que yo creo que musicalmente hablando ha cambiado muchísimo. Igual que os digo que yo no me identifico con la mayoría de mujeres cantantes o con lo que escriben en sus letras. Pues también me pasa con muchos cantantes hombres. Que yo pues, ese tipo de letras me pueden motivar para hacer elevaciones laterales en el gimnasio. Pero luego es que realmente no es música que escucho en mi día a día. O sea, por ejemplo, yo tengo la sensación de que antes se escuchaba muchísimo más la música de las mujeres cantantes de antes que las de ahora. Que a lo mejor me equivoco. Pero al menos en mi caso es así. Yo antes escuchaba muchísimo más a mujeres cantantes que ahora. Y es por una razón muy sencilla. Porque yo no me siento identificada con una tía que canta... Yo soy Lola Bunny, dime Lola Bunny, si te gusta el Manny... Yo la verdad que no me siento identificada con ese tipo de música. Y no la escucho en mi día a día porque, primero, no le encuentro ningún tipo de sentido a la letra. Y segundo, que no pasa nada si la letra no tiene ningún tipo de sentido. Pero es que tampoco me parece que cante excesivamente bien esa persona. Ni que esté haciendo algo completamente distinto. Ni me aporta nada de ese tipo de música. Ni tampoco me parece que el ritmo sea la hostia. Pero sobre todo es porque no me identifico con... Yo soy Lola Bunny, dime Lola Bunny... Yo cuando escuchaba música de mujeres... De cantantes cuando era pequeña. Yo escuchaba, por ejemplo, a Malú. Que también hacía canciones para sus exnovios y hablaba de sus relaciones. Pero es que esas letras parecían puta poesía. O sea, yo escuchaba las letras de Malú y a mí me parecía que eso era una poesía cantada. No se puede decir lo mismo de las cantantes que hay a día de hoy. Y es que pasa algo a día de hoy. Y es que parece que las canciones... Esto lo digo tanto por los cantantes como por las mujeres que son cantantes. Tanto hombres como mujeres que se dedican a la música. Parece que ya para ser artista no te hace falta nada. O sea, no te hace falta ni cantar bien. Ni marcar la diferencia. Ni siquiera hace falta que las letras que escribas tengan algún tipo de sentido. Porque, por ejemplo, Lola Indio, ¿vale? La canción esta que tiene de Lola Bunny. Yo soy Lola Bunny, dime no, no, Bunny. Luego, no estoy pegada, yo soy de puro pegamento. O algo así dice la letra. Ya queda mucho para no se quede mi concierto. O sea, literalmente, cada frase que dice no tiene nada que ver con la anterior. O sea, no hay un contexto, no hay una profundidad, no hay algo... Es que no te da para sentirte identificada con la canción, ni siquiera. Pues yo, por ejemplo, con las letras de Malú sentía otra cosa muy distinta. Y era primero que la letra tenía algún tipo de sentido y algún tipo de consenso. O sea, personalmente, para mí no tiene nada que ver la música que hacen a día de hoy la mayoría de cantantes mujeres con la música que se hacía antes. O que ya pocas mujeres hacen a día de hoy. Y que las mujeres que hacen este tipo de música ya son como más mayores. No tiene nada que ver con la música que hace Lola Índigo o que hacen otras cantantes por el estilo. Que habrá gente que le guste. A mí, personalmente, no. Y si no sois muy escuchadas, no es porque haya machismo. Es porque vuestra música realmente no gusta tanto. Entonces, a lo mejor, la solución es plantearse qué puedo hacer para que mi música guste sin dejar de ser yo en vez de necesitamos más ayuda para que la gente nos escuche. Porque escuchar un cantante es algo puramente personal. Y en lo que cada uno tiene una libertad completa y absoluta. O sea, más allá de ideologías políticas. La canción que yo me ponga cuando estoy sola en mi casa no depende ni de ninguna ideología ni de ningún partido político. O sea, es así. Lo que decía. Que para mí no tiene nada que ver las letras que se hacen a día de hoy o que hacen muchas chicas jóvenes cantantes a día de hoy que no tiene ningún sentido ni me despiertan nada con las letras que se hacían antes o que hacen a día de hoy algunas mujeres cantantes que ya son un poco más mayores. Pues eso. Con la música que se hace hoy, por ejemplo, India Martínez. Para mí, India Martínez no tiene nada que ver con Lola Índigo. Yo lo siento mucho. Vanessa Martín, que aunque a día de hoy esté pegando muy fuerte, yo la escucho desde hace años. Cuando daba conciertos delante de cuatro personas. Y son canciones que realmente tú las escuchas y aunque hable de los mismos temas, no tienen nada que ver. Vanessa Martín, por ejemplo, tiene una canción que dice algo así como Necesito sudarte como se suda un día de verano como el abrigo que llega a agobiarte cuando no consigues desabrocharlo. Para mí, eso son frases tan descriptivas y tan visuales y que tienen tanto sentido en el contexto de la canción que es que realmente es imposible que no te identifiques. Entonces, claro, generalizar y decir que es que no se escucha la música de mujeres, no. Se escucha la música de mujeres, lo que pasa es que no se escucha la música de mujeres como tú, que es algo muy distinto. ¿Y se escucha menos música de mujeres? Sí, probablemente porque en la industria de la música triunfan más los hombres que las mujeres. Es igual que en los altos puestos de poder. No es una cuestión de machismo, es cuestión de que tenemos intereses distintos y los hombres ya de por sí, de forma natural, tienden a arriesgarse más. Entonces es más fácil que lleguen a esas posiciones. Pero bueno, que todo esto se resume con que no tiene punto de comparación una letra que te dice, por ejemplo, Arráncame, la piel la tiras porque sé con bella, bella, coso, ma, tiqui, tiqui, me lo mueven, na, tiqui, tiqui, nada que no. Y ambas son mujeres. Y os digo más. ¿Cómo era la canción esta? Te sientas enfrente y no te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y al verte lanzar un bostezo al cristal se iluminan mis pupilas. ¿Os acordáis de esa canción? De la oreja de Van Gogh, jueves, a día de hoy se sigue escuchando. Cada vez que la escucho se me pone la piel de gallina. Comparemos eso con una letra de Lola Índigo. Soy aquella niña de la escuela la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pasa y dice Oh nena, oh nena. Vale, sí, una canción que tiene ritmo que se va a escuchar dos semanas y pasadas las dos semanas ya ha pegado el boom, ya no se vuelve a escuchar ni se vuelve a acordar nadie de ella que es lo que ha pasado. Diferencias. Pero es que la cuestión va mucho más allá porque ya no es el que a ti no te escuchan todo lo que te gustaría o que tú consideras que no se escucha lo suficiente a las mujeres cantantes. Yo creo que cuando una persona piensa que está en una posición de victimizarse o de inferioridad con respecto a otras personas ya sea por su sexo, raza, religión, opinión, por lo que sea, se debe plantear una pregunta muy simple y es ¿hay otras personas en la misma situación que yo? Es decir, ¿hay otras mujeres que sean mujeres, que sean cantantes, que hagan tu mismo género musical, más o menos, y que hayan triunfado y hayan tenido éxito? Porque si la respuesta es sí, entonces no tienes derecho a victimizarte. No lo tienes. Porque si a otra persona como tú de tu mismo sexo le está yendo bien y está triunfando, entonces la pregunta es ¿qué estás haciendo tú mal para no triunfar y qué está haciendo bien esa persona para triunfar? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!